Luego de una noche de parranda, los tripulantes de un vehículo Golf Negro con placas de circulación FGL 3528 se llevaron el susto de sus vidas al volcarse la mañana de este domingo. Jesús Ramírez Rocha, de 25 años, resultó con fractura expuesta en el tobillo del pie derecho y lesiones en las cervicales luego de que su compañero de parranda, apodado El Chachito, en aparente estado de ebriedad, circulara de sur a norte a exceso de velocidad por la calle de Mitología en el fraccionamiento Las Torres y al tomar la curva antes del cruce con la calle Adonis, perdió el control del vehículo volcándolo y exponiendo las vidas de sus acompañantes. Al lugar, acudieron paramédicos de la Cruz Roja y del Departamento de Bomberos de Saltillo para brindar los primeros auxilios al lesionado, quien fue trasladado al hospital universitario. Con imágenes e información para RCG Noticias, Ana Ponce. Gracias. 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 Gracias.